No supe lo que me pasó, porque me tomaron de la mano izquierda y me pegaron un pinchazo sobre la mano izquierda ahí, con una máquina, y perdí conocimiento todo. No supe qué pasó. ¿Sabías que hubo un caso ovni argentino que terminó ligado al estreno de una película de Spielberg? ¿Sabías que nuestro país fue protagonista de una oleada de avistamientos de platos voladores a finales de los 60? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. En 1520, Hernando de Magallanes avistó en lo que hoy es el sur de Buenos Aires una bahía que le llamó particularmente la atención por sus riberas alitrosas. Tiempo después, en 1895, tras varias fundaciones infructuosas y conflictos con los pueblos originarios, el lugar terminaría siendo declarado como ciudad. Su nombre iría mutando hasta llegar a la actual Bahía Blanca. Bahía Blanca se ha consolidado como un punto clave y estratégico por su cercanía al puerto. Además, es un importante nexo entre flujos económicos de distintas partes del país. Sin embargo, como vamos a ver hoy, pareciera que el interés por estas coordenadas no es exclusivamente terrícola. En esta parte del mapa se conjuró uno de los casos más emblemáticos de la ufología local e internacional. Vamos a dejarnos abducir por esta historia, pero también vamos a conocer un poco más en profundidad su contexto, sus antecedentes y, por sobre todo, su perturbador presente. Bienvenidos al caso de Dionisio Yanka, el camionero de Bahía Blanca que fue secuestrado por extraterrestres. En la madrugada del 28 de octubre de 1973, un hombre despertó en los corrales de la sociedad rural de Bahía Blanca. No sabía cómo había llegado hasta ahí, no recordaba su nombre, no recordaba qué le había pasado. Tenía unos cortes en la mano derecha, cortes que le ardían, nada más. El resto era oscuridad, vértigo, náuseas. El hombre intentó mantener la calma, pero al cabo de unos segundos comenzó a correr, víctima de la adrenalina. A eso de las 2.45 de la madrugada llegó una estación de servicio. El empleado que lo vio declararía que el sujeto estaba preso de la angustia y que nada pudo hacer para entender sus balbuceos. Gracias al testimonio de otros testigos, se pudo saber que el hombre continuó corriendo hasta abandonar la ruta y adentrarse en la ciudad. Consta en actas que, pasadas las 4.20 de la mañana, un joven que manejaba un Fiat 1600 se detuvo a su lado camino al trabajo. El conductor se apiadó por el estado del hombre, que para ese entonces, aparte de desesperado, estaba agitado y transpirado y lo alcanzó a la comisaría más cercana, a la que llegó 5 minutos más tarde. Allí, el misterioso NN fue acusado de estar bajo los efectos del alcohol, a pesar de que no tenía síntomas que avalaran tal diagnóstico. Los oficiales lo instaron a seguir caminando, si no quería terminar en un calabozo. La secuencia se repitió en otras 3 comisarías. Agotado y ya con el sol sobre su cabeza, el hombre se dejó caer en una sala de emergencias. En el lugar, una enfermera constató que el desmemoriado poseía un hematoma bajo uno de sus ojos y que estaba al borde de una crisis nerviosa. De inmediato lo cedaron y fue trasladado de urgencia al hospital municipal. Su caótico recorrido y su cruce con muchas personas hizo que la prensa levantara la noticia y la relatara con gracia y sin nada de piedad. El caso del borracho perdido que había despertado a toda Bahía Blanca no tardó en causar unas cuantas sonrisas. Pero hubo otros profesionales que se preguntarían de modo serio qué había pasado. Sobre todo por un detalle no menor que todos parecían ignorar. Estaba claro cómo el sujeto había salido de la sociedad rural, pero no había marcas de cómo había llegado hasta ahí. ¿Había aparecido espontáneamente? Quien encabezaba este grupo de profesionales que sospechaban que había sucedido algo más complejo que una simple juerga salida de control, era un hombre alto, de mirada seria y afable, que se presentó como Serpa. Fabio Serpa, investigador del fenómeno OVNI. Fabio Serpa y su grupo, conformado por un médico forense, un sociólogo, una psicóloga, un psiquiatra, un especialista en toxicología y el presidente de la asociación de ontoanálisis, ayudaría a que el 30 de octubre el hombre empezara a recordar. Gracias a la hipnosis, ¿qué le había pasado? No sabían que iban a toparse con una historia que, sin ir más lejos, haría historia. Tanto como para que en el año 1977 ganaran en el Congreso Ufológico de Acapulco el Premio Mundial a Mejor Investigación. Pero no nos adelantemos, conozcamos qué fue lo que el enigmático sujeto pudo reconstruir cuando fue puesto en trance. Lo primero que tenemos que saber es que el hombre se llamaba Dionisio Yanka, tenía 25 años y trabajaba manejando un camión Dodge 600. El sábado 27 de mayo de 1973, Dionisio había compartido unas horas con su tío. Habían comido, habían mirado un rato la televisión y luego se habían quedado hablando. Dionisio debía hacer tiempo. A primera hora del domingo debía partir hacia Río Gallegos, transportando materiales de construcción. Cuando vio que la hora indicada había llegado, se despidió y se fue despreocupado hacia su gran vehículo, suponiendo que lo esperaba una travesía sin mayores contratiempos. Sin embargo, ni bien estuvo en la Ruta 3, el camión se empezó a bambolear y Dionisio no necesitó más para saber que la rueda trasera derecha tenía un problema. Estaba a casi 20 kilómetros de Bahía Blanca cuando decidió frenar. Encendió las balizas, se bajó y observó el panorama. Efectivamente la goma estaba baja. Por las dudas, se dispuso a cambiarla. Tomó su caja de herramientas y puso manos a la obra. Todo transcurrió con normalidad hasta que un resplandor le llamó la atención. Dionisio creyó que esa luz que se acercaba era la de un auto. Pero de un momento a otro la misma se hizo mucho más intensa, obligándolo a taparse por unos segundos los ojos. Era la 1.15 de la madrugada y la vida de Dionisio estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando pudo volver a ver, Dionisio se encontró con una nave enorme y brillante que estaba muy cerca de él. De la misma brotó un haz de luz amarillenta, por la que descendieron tres seres altos de aspecto nórdico y trajes ajustados. Se trataba de dos hombres y una mujer. Si bien toda la secuencia era extraordinaria, Dionisio se vio envuelto en un halo de extraña tranquilidad. Aquello le parecía fascinante, pero no le producía temor. Sin mediar palabra, la femenina se adelantó a sus compañeros y con suma precisión hizo un corte en la mano derecha de Dionisio, valiéndose de una especie de bisturí. El hombre sintió que en ese momento el estado de ensoñación placentera aumentaba de modo considerable. Casi anestesiado, había sido trasladado hasta el haz de luz proveniente de la enorme nave y había subido por él, como si él mismo fuera sólido. Fueron necesarias 16 sesiones de hipnosis para poder acceder a todos los detalles de la experiencia. Dionisio había estado dentro de un plato volador. Un plato volador atiborrado de monitores y de radios. Allí habían experimentado con él, lo habían golpeado por accidente y le habían hecho una serie de preguntas sobre los humanos. Los seres, que se autodescribían como extraterrestres, le repitieron en toda ocasión que no debía tener miedo. Que desde hacía tiempo visitaban el planeta que estaban preocupados por nuestro futuro y querían saber si nosotros podríamos vivir en su tierra. Según los registros, la estancia en la nave había durado una hora aproximadamente. Durante ese tiempo, el vehículo espacial había estado suspendido sobre un riacho, al costado de un poste de alta tensión. Dionisio incluso había visto como mangueras y cables provenientes del ovni se metían en el agua y el poste, como abasteciéndose de energía. Luego, Yanka había descendido por el mismo as de luz por el que había subido, solo que a 10 kilómetros de su camión y sin memoria. Fabio Serpa tomó nota de todo lo narrado. Cuando Dionisio llegó a su punto final, asintió. Los otros estaban boquiabiertos, pero Serpa no. Él, en su carácter de investigador del fenómeno, sabía que aquello no era la primera vez que pasaba en Bahía Blanca. Por la década del 50, dos guerras mundiales habían llevado a la humanidad a observar los cielos con recelo. La minuciosidad de estos reportes dio vida a lo que hoy se conoce como oleadas ovni. Estas oleadas suelen representar periodos de tiempo en que ciertas zonas geográficas son visitadas por luces que surcan el firmamento haciendo alarde de una tecnología que no pareciera convencional. Al menos, no para nosotros. En mayo de 1962, Argentina fue el escenario de una de estas oleadas a gran escala. Se contabilizaron 80 casos en todo el territorio, de los cuales 8, y de los más importantes, ocurrieron en Bahía Blanca. De hecho, antes de que terminara el mes, ya se mencionaba Bahía Blanca como la capital nacional de los ovnis. Hubo incluso quienes llegaron a hablar de una inminente invasión. Algunas preguntas hicieron eco de tanto que se las repetía. ¿Qué estaba ocurriendo en los campos cuando caía la noche? Sin embargo, los avistamientos empezaron a menguar tan rápido como se habían popularizado. La rutina de las ciudades dio pie a nuevas preocupaciones y todo quedó olvidado. Al menos hasta que Dionisio, con su amnesia, entró en escena. Y es así como nuestra historia vuelve a principio. Luego de las sesiones de investigación en Bahía Blanca, Dionisio fue llevado a Buenos Aires, donde le comenzarían a inyectar pentotal sódico por aquellos años, conocido como el suero de la verdad. Se supone que el suero de la verdad produce una relajación que imposibilita al paciente producir fantasías, es decir, mentir. ¿Por qué querían aplicar esto en el camionero? Simple. Serpa sabía que la hipnosis no iba a bastar para que los incrédulos creyeran en la historia de la abducción. Quería que Dionisio se sometiera a las pruebas con pentotal, para que no hubiera dudas de la veracidad de su relato. Bajo los efectos del suero, Dionisio repitió la historia tal como la había referido en primera instancia. Todos y cada uno de los detalles. Además, se pudo comprobar que donde Dionisio alegaba que la nave se había posado, un poste de luz había aparecido caído. Y no solo esto. La empresa eléctrica acusaba un aumento inexplicable en el consumo de energía justamente en el horario en el que el hombre había estado secuestrado. ¿Explicaba esto los cables que él había visto saliendo del ovni? Fue tanto el furor que esta investigación causó que a partir de la misma, Serpa terminaría de consagrarse como eminencia en estos temas. Tanto que cuando en 1977 se estrenaría la película Encuentros cercanos del tercer tipo, de Steven Spielberg, Columbia, la productora del proyecto, llamaría al investigador para pedirle que presentara el film en Argentina, Uruguay, Chile. Todo en el marco de generar interés por un fenómeno que insistían merecía ser tomado con seriedad. Y aquí podría concluir nuestro informe, pero en 2021 Dionisio Yanka, luego de estar alejado del ojo público durante décadas, volvió a presentarse frente a periodistas. Y lo que dijo dejó a todos anonadados. En charlas con investigadoras del café ufológico Rosario, Yanka repitió la historia de la abducción, y contó que durante muchos meses, luego del incidente, había sido sometido a nuevas e incontables sesiones, en las que se le habían inyectado más y más pen total. Contó que las pruebas con el suero se habían vuelto abusivas, que todos querían encontrar una fisura en su narración, y que aquella obsesión los había llevado a olvidar su bienestar. Las inyecciones le habían traído fuertes daños colaterales, pero nadie le había importado. Expresó que incluso, aún hoy, pagaba las consecuencias de estas violentas acciones. Concluyó sin rodeos que aquellos años habían sido un completo infierno. Los profesionales más escépticos involucrados en la investigación fueron concretos con el veredicto. No podían comprobar que Dionisio hubiera estado en un plato volador, pero tampoco podían comprobar que mentía al afirmarlo. No son pocos los que hacen una pregunta clave al unir la oleada de 1962 y el caso del camionero ocurrido una década después. ¿No será que en realidad las visitas a Bahía Blanca por parte de los OVNIs jamás se detuvieron? ¿No será que luego de llegar los visitantes pasaron un tiempo acomodándose y luego encontraron un buen modo de escabullirse y pasar desapercibidos? ¿Tendrá la base militar algo que ver en esto? ¿Qué hay de quienes advierten que lo que se ve en los cielos no proviene de otro planeta, sino de las entrañas de secretos laboratorios humanos? Y por último, ¿no fue para la víctima del suceso igual de invasivo lo que en teoría le sucedió adentro de una nave espacial que lo que le sucedió cuando estuvo en manos de médicos e investigadores terrícolas que buscaban desacreditarlo? Preguntas que quedan latentes y que dan forma a este nuevo capítulo de nuestra Argentina oculta. Y hasta aquí un nuevo video de Argentina oculta para Clarín. Si les interesó la historia, los invito a dejar un like, a suscribirse y activar notificaciones. También los invito a dejar un comentario aquí debajo con sugerencias para posibles futuros videos. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan recorriendo este canal y haciendo maratón. Mi nombre es Magnus Mephisto, nos veremos seguramente la próxima. Adiós. Adiós.